Hola que tal chavalada, bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs Pues aquí estamos en la terminal de Tepozatlán Y ahora nos toca un viaje a Tepatitlán Como podrán ver este video se hizo con mi compañero Carlos Ávila Que él iba con destino a Tepatitlán y yo iba con destino a Aguascalientes Ahora nos tocó hacer lo contrario Ese portable que ven ahí es el que va para Aguascalientes Igual viene de 2330 de la central del norte Y aquí está nuestro portable con destino a Tepatitlán Y el que está al lado es el que va para Zapopan Ahorita me toca salir manejando Ya no van a ver en este video imágenes sobre carretera Porque me toca salir laborando Pero les quiero compartir ahorita llegando a la terminal de San Juan de los Lagos Unas imágenes Pues vámonos gente Y es hora de salir Ya subimos el pasaje de aquí de Tepozatlán Pues las siguientes imágenes que van a ver van a ser llegando a la terminal de San Juan de los Lagos Pues ya estamos aquí en la terminal de San Juan de los Lagos Ya llegué aquí, ya son las 5 de la mañana A 25 horas y media de México Aquí es San Juan La terminal Aquí les voy a compartir mis imágenes Ahí está la taquilla de la zona de San Juan de los Lagos Y ahorita vamos a continuar el viaje para Tepatitlán Aquí ya vamos entrando a los andenes Ahí está un doble piso de ETL Aquí están unos de flecha amarilla Aquí está un Andare De flecha amarilla Y ahí ya está el portable Ya esperando para que nos vayamos a Tepatitlán I килómetros muy abajo Aquí está la pregunta La miramos a Tepatitlán Que no se puede apag Pues con estas tomas terminamos el video del día de hoy Ya estamos aquí en Tepatitlán Esta es la central de autobuses de Tepatitlán, Jalisco Ahorita está cerrada la taquilla de aquí de las ollas de menudo Y pues aquí están las taquillas de coordinados, Primera Plus Espero les guste el video, déjenme en la cajita de comentarios que otro tipo de videos quieren ver Y nos vemos en un próximo video